¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Penezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡A voto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Constituyente! ¡Por que no es de la gente! ¡Y por eso me gusta! Lady Gutiérrez, habitante y luchadora de la comunidad Vallelaventa, sector Ladoana. Mi voto es, por supuesto y desde luego, para Nixon López. ¿Por qué voto por Nixon López? Porque es un hombre humilde, de raíces, es culto, estudiado, sabe de política, sabe de lo social, sabe de las necesidades de los pueblos, de los barrios. Y con él estamos bien plantados y sabemos que lo vamos a lograr y que vamos a trabajar. Número 9. Número 9, por supuesto. Nixon López, número 9. La Constituyente sí va.